Gracias, y de nuevo con ustedes, Jorge Victoria Maldonado es abogado y también es presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán. Jorge, bienvenido aquí a Radio Fórmula. José Luis, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. ¿Qué opinión te merece todo esto que se viene discutiendo y que creo que nos estamos a lo mejor precipitando al tomar trincheras, algunas estridentes, otras trincheras muy pertrechadas en la religión? A veces tampoco argumentamos con respecto al tema y sin entenderlo nos la vamos llevando opinando con respecto a, primero el matrimonio, que ya es un hecho, y luego la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. ¿Qué opinión te merece todo esto? Yo creo que es importante circunscribir bien la decisión de la Suprema Corte que se refiere a una reforma al Código Civil del Distrito Federal. Esto es, es una entidad federativa como cualquier otra, en este caso la capital de nuestro país, que hizo reformas a su legislación civil y que precisamente la Suprema Corte está decidiendo sobre ese tipo o sobre esas normas específicas. Sin duda se trata de un tema polémico, de un tema que divide a la sociedad y en la cual yo creo que hay que preservar por encima de todo valores como el respeto, la tolerancia en la sociedad. Y la preservación del Estado laico también sobre el pensamiento religioso. Es importante, me parece que es importante sentar las bases de lo que es desde luego la vida social, las relaciones en la sociedad y esto tiene que ser definitivamente algo que se refleje en las leyes. Si hoy estamos viendo que en la Ciudad de México hay estas reformas, me parece que es porque la naturaleza de las relaciones sociales así lo ha determinado. Entonces yo creo que es importante que veamos todos como entidades federativas qué es lo que va a pasar ahora, de ahora en adelante en la Ciudad de México. Me parece que una de las razones que se presentaban en este tema es que no hay estudios que justifiquen si es procedente, si es viable, si hay alguna afectación a los menores. Y todo eso sin duda lo vamos a poder nosotros como entidades federativas percibir a partir de lo que ocurra ahora en el Distrito Federal. Sería prudente que el Congreso local no se precipite a pesar de lo que dice la Suprema que tiene valor para las 31 entidades del país. A mí me parece que en Yucatán tenemos una legislación muy clara que es producto también de una condición social muy específica, muy concreta que se dio el año pasado. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Qué dice que establece que las condiciones para poder adoptar está precisamente que tengan que ser parejas casadas, de acuerdo a lo que señala la Constitución? O sea, heterosexuales. Heterosexuales y o bien en su caso personas solteras. Yo creo que lo importante es que los grupos de la sociedad que sientan que debe cambiar o que debe caminarse hacia una transición en el Código Civil, pues se organicen, que tienen los mecanismos que se manifiesten. Yo creo por eso mencionaba que es importante el ejercicio de la tolerancia, de la libertad de expresión, de escuchar las opiniones en la sociedad para poder llegar a un consenso. Y bueno, mientras tenemos problemas mucho, muy serios, que es el hecho de que sigamos siendo un Estado líder en la cuestión de violencia intrafamiliar. Por supuesto. Y no quiero con esto decir que si lo adoptan ellos o ellas al niño, sufra más o menos violencia. Los niños hoy son maltratados en los hogares normales. Y es precisamente, yo creo, de lo que debemos evitar. Tratar de estigmatizar determinadas relaciones o determinadas conductas en la sociedad, sino partir de lo que es la democracia, José Luis. ¿Cuáles son los principios que deben estar en la ley? Pues los principios democráticos que deben regir la mayoría y, por supuesto, considerando proteger a las minorías que existen en la sociedad. Ustedes en Derechos Humanos de Yucatán pugnan por la atención a las víctimas y a los victimarios. Y fundamentalmente por el respeto a la legalidad. En el tema, por ejemplo, que tú mencionabas, en el tema de la violencia sexual, definitivamente hoy necesitamos formar gente, formar especialistas, que de manera muy profunda atiendan los continuos casos de violencia que se dan, fundamentalmente hacia niñas y hacia niños. Y en este sentido, no podemos estigmatizar que un sector social o una preferencia sexual tenga o conlleve mayor riesgo para los menores, sino que es algo que en cualquier estrato, cualquier categoría de la sociedad. De hecho, se está dando hoy de manera, digo, bastante significativa. Yo creo que sí hay que estar, en ese sentido, muy atentos a lo que la Suprema Corte ha resuelto. Pero, como te digo, quizá como entidad federativa nos sirva mucho aprender, ver cómo se va a desarrollar este fenómeno para poder decidir si es conveniente o no. Ahora, ¿consideras de avanzada esta nueva reglamentación, esta nueva ley? Más que de avanzada, a mí me parece que es un tema que va siendo común en metrópolis muy grandes. En metrópolis, yo te diría, Brasil, Río de Janeiro, Europa, en algunas ciudades de Estados Unidos, es un tema que está siendo muy recurrente, pero está siendo recurrente en metrópolis, en ciudades muy grandes, con relaciones sociales también muy complejas. Con una población, incluso multicultural, multiéndica. Así es. Entonces, el gran riesgo que nosotros tenemos es querer traer o querer hacer encajar en otra sociedad. Tropicalizar, pues. Así es. Algún aspecto o alguna ley que no encaje a una realidad social. Hoy escuchaba una opinión, decía, adelantos jurídicos, atrasos culturales. Porque ocurre muchas veces que en un país como el nuestro, en donde la cultura no es que sea procatólica o proreligiosa o apegada a algún tipo de pensamiento filosófico distinto, nos impide avanzar, sino que en este caso la Suprema avanza, da varios pasos adelante en el caso del DF, pero no se ha explicado de manera adecuada incluso a la población de la propia capital del país. Y esto, desde luego, que también en nuestra entidad puede generar, como comentábamos, una expectativa confusa en las personas, cuando evidentemente aquí tenemos una reglamentación muy clara en ese sentido. Sobre todo con los llamados de algunos cardenales, ¿no? Dice, luz verde a la feligresía para que hagan lo que quieran, en el caso del Distrito Federal, y oponernos en contra de lo que dice Marcelo Oral, a quien calificaron peor que el narcotráfico. Yo creo que hay que ser mesurados en ese sentido y entender quizá por qué se dan las cosas, ¿no? En una sociedad. Bien, pues atentos, decías al ejemplo del DF. Jorge Victoria Maldonado, muchas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre. Jorge es presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán. ¿Qué dijo la gobernadora con respecto a este tema? Pide no meter a Yucatán en polémicas.